Si esta buena, mira como mueve, como va a ser mi morena, esa nena si esta rica Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah To all the world around me and me and me Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Salí de mi casa caminando It seems to be wrong people Hace una noche muy lluviosa And a very rainy night Volviendo el camino hacia el nightclub En la calle de Cuatro Santos Oye, yo no quiero Ay, no, cuando pides Ahora que llegué a ese baile que esperaba tanto Yeah, 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 yeah Mira que la nena no esperaba tanto Ay, me la llevan de aquí Me está mirando, mira, me está mirando Ay, cámara Me está llegando Yo me la llevo pa' la alquina Y le digo, ni grita que tú quieres conmigo Mira, te lo voy a enseñar y te lo digo Échate pa' la composa en su misión Y yo le digo, no puede conmigo ni grita que vas a temar Y yo le digo, no puede conmigo ni grita que vas a tener